¡Adiós! 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 Después lo vieron que digan que di la rumba y no la invité ¡Qué lindo! ¡Oye, ahora! Que venga para que aprecie sonoridad Donde andaba anoche que bien te busqué recorrí la Habana y no te encontré Andaba con mamita y a la rumba fui Andaba con mamita Andaba con mamita y a la rumba fui Andaba con mamita Me gustó su panto y ahí me quedé ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chato, 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 chatoف a ti, chato. ¡Suscríbete al canal!